Gracias, Priscila, y este martes un juez revocó la sexta y última suspensión que se mantenía vigente en contra del proyecto de construcción del tramo 5 del Tren Maya. Los detalles, todo lo que esto implica, nos lo platica mi compañero Jesús Velázquez. Adelante, Jesús, ¿qué tal? Muchas, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo el autor. Quiero decir, comentarte que el titular del juzgado primero del distrito con residencia en Yucatán, Adrián Fernando Novello Pérez, negó la suspensión definitiva a una asociación civil y a un particular contra la continuación de los tramos 5 Sur y 6 del Tren Maya. Novello Pérez otorgó la suspensión definitiva al ciudadano que reclamó la omisión por parte de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de aplicar la política de impacto ambiental en el tramo 5 Norte del proyecto, así como de participar en la formulación en los abajos del Tren Maya. En tanto, la medida cautelar es encontrar la orden verbal por parte de Fonatur Tren Maya para el desmonte de la selva ubicada a lo largo y ancho del tramo 5 del proyecto Tren Maya y por la omisión de llevar a cabo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental contemplado por la Ley General de Equilibrio Ecológico, la protección al medio ambiente, así como los estudios de mecánica de suelo relativos a los tramos 5 y 6. Y bueno, déjame comentarte también que a través de la cuenta de Twitter, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, confirmó este rechazo a la suspensión definitiva del amparo 1133-2022, con lo cual dijo quedó sin efecto la última suspensión provisional que había. También manifestó que el resolutivo indica que no se demuestra cómo se causaría daño irreparable al medio ambiente en el tramo 5 Sur y que seguirán luchando por la suspensión definitiva que otorgó el juez al amparo 5 del Norte, el cual dijo ya está en curso y que también se demostrará que la obra es legal. Y también, bueno, destacó que detrás de las medidas cautelares con las que se pretendía paralizar la obra se encuentra el empresario Claudio X. Justa la información que te tengo. Muchas gracias Jesús, pendientes. Muy buena tarde. En otros temas para consolidar esta propuesta de que la Guardia Nacional pase por completo la Secretaría de la Defensa Nacional.